Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a este canal, a este video, yo soy Selvin, la vamos a pasar bonito, les voy a enseñar como grabar una canción, eh, eh, ahí con, uh, los ánimos que necesita este video, y por eso es que vine hoy a mostrar mi carota fea, yo soy Selvin, mucho gusto, sí, salúdame aquí No, por el COVID, ten cuidado, mejor saludo anti-COVID, ahí, ahí nomás, y bueno, para la gente que anda hablando ahí, es que ¿qué pasa? que Selvin solo trae, eh, reggaeton, y solo trae rap, y solo trae trap Entonces pues ahora te traigo un mambo, ahí pa' que ve, te cae la, 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 la boca ahí, ah, ya, cállate, estoy hablando al micrófono, para no hablarte a ti así a los ojos y que te digas que te caes, y que te digas que te caes, buenísimo, bonito Les voy a enseñar lo primero que tenemos acá, es una pista de mambo Ya pasó la muni, no, la municipalidad, no, es que aquí no hay municipalidad, donde yo vivo no hay municipalidad Solo pasó la barba ahí, pasó el señor de los rastrillos, y listo, ya me siento así, más guapo, más sexy Y vámonos a grabar, para grabar, recuérdense que como es Audacity 2021, Shift R, ok, vamos allá, 1, 2, 3, 4 Espérate, espérate Está pasando un carro ahí, estos carros que no me van a dar para nada, es que... Bueno, 1, 2, 3, 4 Si te vas también me voy, o me quedo y aquí estoy, esperando así por ti, si te vas también me voy Ah, pa' que tú veas, nada más pa' que tú veas Si pasa un carro o algo por ahí, pues hay ambos audios grabándose, así que... Vámonos a escuchar un poquito de cómo quedó Ah, pero la gente, cómo grabar con buena calidad, que es el título del video, y por eso estás aquí Pero no te has suscrito, y eso está ya un problema ahí grande, porque si tú no te suscribes, pues está mal Bueno, lo primero que tenemos que tener es un lugar tratado acústicamente, tal vez no al 100%, porque acá tengo un croma blanco, que no está tan blanco, o sea, hay hasta chuco, aquí unos mocos y así Pero bueno, tienes que tener la habitación llena, no tienes que tener así como, voy a hacer una habitación para mí, voy a poner solo mi compu, y mi micrófono, y mis audífonos, y ya Entonces se va a escuchar, hola, 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 hasta allá atrás, entonces hay que tener cuidado ahí con la luz de la discoteca Ya grabamos acá la primera parte, que es lo más importante, yo creo que esta parte ya funciona bien La vamos a escuchar sin editar, y al volumen al que está, ¿verdad? No me gusta, la vamos a volver a grabar, ¿eh? Un, dos, tres Me voy a la ch... Ah, no, 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 alto ahí Bueno, ahora le vamos a poner abajo, abajo, otra, unos adornitos por ahí Vamos a ver qué se me ocurre acá, en vivo y en directo Bueno, vamos a ver qué tal quedó No, la verdad lo veo un poquito... Bueno, vamos otra vez, aquí vamos, aquí lo hacemos las veces que quede, y tú te quedas porque te quedas Vamos a ver Es que lo que pasa es que están pasando las motocicletas que me están instorbando, Claudio Si te vas, también me voy Oh, qué tal quedó Es que lo que pasa es que ya aquí prendió la cámara, el computador y toda la motocicleta ahí pasando Si te vas, también me voy Uy, ese toquecito que quedó abajo También me voy Ok, está bien Está bien, ya te dejaste tu like ahí por el musicón que te traigo hoy Es que este video merece los likes ahí, los comentarios Estoy encendido, estoy feliz por verte y así va Entonces, vámonos para allá Vamos a escuchar ahora Lo que voy a hacer es que ¿Por qué la buena calidad? Bueno, ya tenemos un cuarto lleno de tanta chiva Si ustedes vieran lo que hay alrededor mío dirán Es en serio, ahí graba Selvin Sí, aquí grabo Sí, y te chico No, son mentiras Pero sí, la verdad está bastante lleno de cosas Hay mucha ropa tendida Está el croma Están unas camas Están unos roperos Está toda mi ropa Están un montón de bombas Máquinas de coser Y tantas cosas Y la gente que ya ha venido a casa Y si ve este video, pues ya sabe cómo es mi casa Los que no, pues tampoco están invitados Pero pues les cuento lo que tengo Para que sepan cómo Traté acústicamente La cosa es que ahí está Bueno, lo que vamos a hacer aquí primero es Aquí Vamos a darle clic y control Para que se vea Entonces acá está el ruido Oigan bien Ese ruido no lo vamos a quitar hasta después Vamos acá a efecto primero Ecualización Que lo que la gente ha estado diciendo Que los graves Primero los graves Porque pues me interesa mucho Pero también le voy a poner Lo que son los agudos ¿Por qué? Porque esto es un mambo No es un reggaetón Que tenga que soñar como Brian Myers Brian Myers No, 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 no Vámonos acá Agudos Y vamos a nivelar un poquitico esto Ahí y ahí Listo Estamos a aceptar Y listo Ahora vamos al compresor Acá Aceptar Y vamos a normalizar Que sería esto de por acá Mientras pasa un carro Sin saber acelerar Vamos a escuchar el ruido Si hay de un lado más que del otro Pero bueno Lo vamos a Aquí lo vamos La vamos a reducción de ruido Tener perfil Doble clic Y le vamos a quitar el ruido A ver que tal suena Ya es menos Entonces pues lo voy a separar Verdad Aquí está Dividir de estéreo a mono ¿Por qué? Porque en esta O sea en esa Oigan muy bien esto Y oigan este otro Suena un poquito más Así que por eso En esta Vamos a quitar acá esto Y acá esto Sí Ahí estamos Y esto La cosa es que acá arriba Tiene más O sea Esta tiene menos Y el otro tiene más Entonces por eso lo vamos a hacer Por separado Reducción de ruido Obtener perfil Doble clic Y le vamos a dar Aceptar Ok Y vamos ahora con Este de acá abajo Le vamos a dar acá Reducción de ruido Obtener perfil Doble clic Y Aceptar Listo Ahí está Ahora Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver Acá Eh Veamos 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 Lo que está pasando ahora Es que Hacer pista estéreo ¡Uhm! Ahí está De regreso Para que suene bien Y para que suene La siguiente manera Vamos a meterlos Un poquito nada más Para que suene bien Sí Te vas También Me voy Uy Es que los audífonos Suenan Uf Rico papá ¿Qué audífonos uso? Esto es de De una marca de telefonía Que no me está patrocinando Así que por favor Patrocíname Si sabes quién eres Vamos a quitar aquí Un menos cinco Para que suene bien Si Te vas También Me voy Ok Bueno Vamos a hacer Lo siguiente Lo siguiente Que sería lo mismo Con esta Pero como esta Tiene un tipo de ruido Uniforme O sea Oiga Entonces pues ahí Aquí sí ya podemos Trabajar con el ruido Completo Y todo el asunto Porque La verdad es que A mi computadora No te voy a decir Es que lo que pasa Que tengo una Game No, no, no No tengo una Gamer Tengo una Ay, no, no Primero es las cosas Estas Me estoy confundiendo Oye, espérate No te has suscrito Tranquilo Bueno Vamos acá Con el ecualizador Verdad Que vamos Primero Primero Con los graves Eso sí Hay que tenerlo Muy en cuenta Y después Vamos con Los agudos Ahora ya lo sé Hacer un poquito Más rápido Así que Compresor Y Normalizador Y le vamos a quitar El ruido Quítale 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 El ruido Hasta de último Recuerdan El video anterior Hasta de último Hay que quitarle El ruido Ok Tiene mucho ruido Todavía Sí Lo vamos a quitar Acá Títro Títro Quítale el ruido Obtener perfil Y vamos Para allá Y Listo Vamos a ver Ya es menos Sí Ok Este también va Menos 5 ¿Verdad? Menos 5 Para que suene bien Para que suene de calidad ¿Quieres que tu música suene bien? Pues entonces Haz los pasos Que acabamos de hacer Bueno Para la gente Que dice Bueno Y solo así vas a dejar el adorno Y que no sé qué No señor No señor Espérese Vamos a quitar Los respiros Vamos a limpiar Porque por eso Estamos pidiendo Buena calidad Y si estamos pidiendo Buena calidad Entonces para eso Te estoy dejando ahí Todo el material ¿Cómo se llama? Material Material virtual Pero bueno Qué asco Estoy dando la verdad Pero bueno Vámonos A limpiar la voz ¿Cómo se limpia la voz? Oiga esto Ay Eso no Ve ahí Entonces me estoy muriendo Yo ahí así Entonces pues vámonos para allá Aquí está el asunto Y listo Vámonos acá Quitamos esto Listo Le damos acá Mire Se llama Silenciar selección Entonces le podemos dar Aquí el botoncito O le podríamos dar Ya a la hora De ir viendo acá Le podríamos ir dando Control L Control L Ahí está Control L Y vamos acá Otro par de respiros Control L Ahí está Es que el teclado lo tengo Está abajo Pero bueno Vámonos Vamos a la siguiente Y acá Vamos a ampliar Y vamos a correr aquí Y le damos acá Vamos a ver Control L Ahí Control L Listo 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 Vamos acá Y se acabó Acá se escucha Y Ashu Muy bien Ya tenemos una pista Bastante limpia Oiga si usted bien esto Si Te vas también Me voy Eh Ya no suena el De todo el mundo Entonces Listo A mí no sé No sé si a usted Pero a mí sí me da así como Ñañara 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 De tener ese tremendo Suspiro Respiro ahí Vamos a Ahí Vamos a limpiar esto Muy bien Usted quiere seguir aprendiendo Pues entonces Los veo Los veo En los siguientes videos La verdad que ahí ustedes Me van dejando sus dudas Sobre este video En los comentarios Espero que ya se hayan suscrito Que ya le hayan dado like Ahí al video Y que activen ahí La campanita Mientras suena el timbre De mi casa Hasta un timbre tengo Hasta un timbre tengo Y ahí suena esa onda Ok Entonces vamos a Escuchar Cómo quedó Cómo quedó La par de cositas Primero vamos a escuchar Con la Solo la ¿Cómo se llama esta onda? Solo la voz Así que vamos Un, dos La voy a bajar Para que no digan Que me rompe los oídos Con tu fea voz Ocho Menos ocho Y por acá también Vamos a ponerle Menos diez Le vamos a poner Dos decibeles menos Para que suene rico Si Te vas También Me voy O me quedo Y aquí estoy Ok Suena bastante bien Bastante rico Vamos a probar Ponerle un delay Para que suene así Efecto Vamos acá Abajo 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 Retardo Se llama ahora Para los que no sabían La puerta de ruido La estoy estudiando aún Así que tranquilos Ya vamos a tener video La puerta de ruido Así que vamos Me habían puesto aquí Sí Esto ya lo Ya tengo configurado yo Así La verdad Y la verdad Suena muy bien Así que le vamos a dar Aceptar Listo Le vamos a poner Menos doce Para que suene bien Menos quince Para que no suene Muy muy feo Vamos a quitar esto acá Y vamos a probar ahí Vamos a ver que tal Un Dos Tres Cuatro Si Te vas También Me voy O me quedo Y aquí estoy Excelentísimo La verdad Excelentísimo Como suena Esta cancioncita Ya quedo ahí Con el delay Que suena bastante bien Me gusta Me encanta Hasta una puerta Tengo aquí Pero me voy a cerrar La puerta Es que mi mamá Entra y sale Y miren lo que pasa Uff Ya vine Me fui tres cuadras De la casa A cerrar la puerta Y ahora ya estoy De vuelta acá Me voy a poner Mi celular Espérate No te vayas Ey No te vayas Espérate Vamos a terminar aquí Oh Que calor No mames Pero que calor Que calor Ahí estamos Listo Entonces escuchemos otra vez Un poquito A ver como quedo Si Te vas También Me voy O me quedo Y aquí estoy Ufa Ufa la pantufla Que buena Que buena canción La verdad Me gustaría sacarla Pero lo voy a dejar Abierto al público El que lo quiera Ya sabe Que le puede ir A dar like A mi video En tiktok Y le voy a pasar Ahí por mensaje Lo que es La cosa esta De la pista Bueno Si usted quiere la pista Pídamela a mis redes sociales Así lo vamos a ver Que van a estar apareciendo Justo ahora Aquí en pantalla Todas mis redes sociales Para aventar Para todo el mundo Y ustedes ya saben Que me pueden ir a dejar Like Si todo el asunto Ahí les encargo Muy bien Ahora amigos y amigas Ha llegado el momento Final La verdad Para poder Escuchar Todo en conjunto Esperando que les guste Esperando que sea De su agrado Esperando que les haya ayudado En algo Esta Este video Déjense un like Suscríbanse Activen la campanita Y no se olviden De estar pendientes A mis videos Que van a ir saliendo Poco a poco Ahora vamos a ir Un poquito más Por la edición Pues vamos a ir Un poquito más tranquilos Cada cierto tiempo Pero ustedes van a ir Aprendiendo Lo que yo he aprendido En Audacity 2021 Déjenme estudiar La puerta de ruido Y listo Así que amigos y amigas Yo me despido Con esto Yo soy Selvin La voz Y ya llevamos Rato acá Así que El reto es llegar A los 20 mil Suscriptores 20 mil Suscriptores Y seguimos Y seguimos Y no paramos Así que amigos y amigas Los dejo con esto Que dice Así Así Oiga Espere Espere Yo siento que está sonando Menos esto Vamos a ver acá Menos 5 Y este Menos 8 Quiero escuchar Quiero Primero Antes de irme Espérate No Vamos a hacer Ahí estamos Ahora si amigos y amigas Ya me voy Escuchemos esto Así Suena 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 Si Te vas También Me voy O me quedo Y aquí estoy Esperando Así Por ti Si te vas También Me voy Adiós Ahí nos miramos Es que no logre tapar la cámara Que no me llega la mano Ya Adiós Adiós